Les comentamos un poquito de qué se trata. A principio de año esto comenzó con qué significaba democracia. Los alumnos no lo sabían, fue un interrogante de ellos, así que a partir de eso pensamos, junto a las otras docentes, formar un proyecto que los ponga en papel a ellos, para que ellos puedan, ellos mismos, practicar la democracia y así mismo, más allá de poder leerlo en algún diccionario, el significado de más, que ellos se pongan en el papel y lo puedan vivir. Y bueno, de ahí partimos con el derecho de participar, de poder elegir, y lo fuimos relacionando todo el año, así también hicimos visitas al municipio, estuvimos hablando con el señor intendente, porque también lo fuimos relacionando con los contenidos de quinto grado, que uno de ellos es ver la división de poderes, está el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y fuimos a charlar con el señor intendente para ver este poder ejecutivo, cómo él lo lleva a cabo. A partir de eso, también hicimos un viaje, fuimos a la ciudad de Santa Fe a visitar la Casa de Gobierno, estuvimos visitando la casa donde se cumple el poder legislativo, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y de ahí se nos surgió la idea de que ellos planteen proyectos para su escuela que provengan de las necesidades de los alumnos y de sus mismos compañeros, y entonces se pusieron en el papel de senadores y diputados ellos, y bueno, que les comenten ellos un poquito a ver qué es lo que pensaron, cómo recaudaron información para ver qué era lo que necesitaban los alumnos, y bueno, hoy lo estamos, después de que ellos los expusieron, hicieron volantes y demás para presentar sus proyectos, hoy estamos haciendo el simulacro de elecciones para ver quién es el ganador y el que gana va a tener que cumplir con lo que propuso. Tiene que ver también con una actividad justamente en este año 2019 que se da en el marco de las elecciones que se celebraron a nivel nacional. Sí, tiene mucho que ver con eso, por eso aprovechamos este año, porque ellos mismos también al poder desde el ámbito escolar escuchar esto de qué es lo que puede proponer un intendente, un presidente, un gobernador, pudieron llevar esto a las familias, a sus casas, y poder charlar a ver, esto que está proponiendo este señor, ¿lo puede hacer? ¿Es su tarea? Eso realmente lo fueron trayendo continuamente, desde el ámbito escolar hasta el ámbito familiar. Venían con dudas, iban y las volcaban a las familias, charlaron mucho en familia, así que sí, aprovechamos este año electoral en el marco de esto. Bueno, vamos a dialogar un poco con algunos de los alumnos que están aquí presentes y preguntarles acerca de cuál es el proyecto que han presentado. Muy buenos días, ¿nos decís tu nombre? Hola, soy Tomás. Bueno, ¿qué proyecto presentaron ustedes? Nosotros presentamos un proyecto de juegos para la escuela. ¿Juegos qué? ¿Para realizarlos en el recreo o para realizarlos en algunas materias? Para realizarlos en el recreo. Bueno, ¿y a realizar este tipo de proyectos, realizar estas actividades, les gustó, les interesó, les costó hacer el proyecto? Hola, ¿cómo es tu nombre? Bueno, hola, yo me llamo Martina y sí, estuvo divertido, pero también a veces tenías que buscar información y era bastante complicado, pero al mismo tiempo divertido. ¿Formás parte del mismo grupo que Tomás? ¿Hicieron el mismo proyecto? ¿O qué proyecto presentaron ustedes? Nosotros hicimos un kiosco y, bueno, acá una de mis compañeras también estuvo con mi grupo, pero hicieron un kiosco, un, perdón, un juegos, juegos también. Bueno, ¿cómo fue la votación, la elección de los temas de los proyectos? ¿Los eligieron entre todos los compañeros? ¿Se dividieron en grupos? ¿Cómo es tu nombre? Hola, soy Lucas. Nos dividieron en grupos y sí, entre todos los compañeros pensamos qué podría mejorar la escuela y eso. ¿Fueron votando los temas que más les interesaban? Sí. Bueno, por tu parte, ¿a qué grupo perteneces y qué proyecto presentaron? Muy buenos días. Hola, soy Jesús y pertenezco al mismo grupo que Tomás y presentamos lo mismo, juegos para recreo y para que no se hagan daño, a veces cuando corren y se alborotan mucho. Bueno, tiene que ver también con una cuestión de seguridad. Sí. Bueno, ¿por aquí qué proyecto hemos presentado? ¿Forman parte de algún grupo que ya se ha mencionado? Sí, el de Martina y me llaman Selene. ¿Y cómo fue la realización de este proyecto? ¿Por dónde buscaron información? ¿Acudieron otras personas o buscaron en la compu? Sí, buscamos en la computadora y también acudimos un poco a la ceño y fuimos viendo. Bueno, ¿cómo es tu nombre y a qué grupo perteneces? Pertenezco al mismo, hola, me llamo Delfina y pertenezco al mismo grupo que Jesús y Tomás y hacemos los mismos juegos para que no se hagan daño. ¿Les gusta esta jornada que se está realizando hoy? ¿Están nerviosos? ¿Cómo viven esto de las elecciones y que se vote un proyecto en particular? Para mí sí estamos nerviosos y me gustó como lo hicimos. Estuvo divertido. Bueno, consultarte finalmente. Hoy se conocen los resultados y a partir de eso ellos ya empiezan a trabajar en base al proyecto que han pensado. Sí, sí. El que sale ganador tiene que cumplir. Queda poquito hasta fin de año, pero la idea es que empiecen a practicar un poco. Y si realmente funciona, que el año que viene comiencen desde principio de año a hacerlo funcionar. También hay librerías. Por esto que ellos ven que por ahí se olvidan ciertas cosas, se les rompe algo y no pueden salir de la escuela. Así que también hubo una propuesta de librería dentro de la escuela. Y los kioscos son saludables. Los que propusieron son kioscos saludables. Y bueno, lo de los juegos también. Salió a partir de esto de que como en el recreo ven que se corre, se lastiman. Pensaron juegos en los que no haga falta lastimarse. Seguros. Bueno, la verdad que es una gran propuesta que sale de los chicos, que tiene que ver con el cuidado, con la seguridad, con comer cosas sanas. Y habla muy bien de ellos y de su manera de pensar y de ver su trabajo en la escuela. Así que felicitaciones. Sí, más que nada esto de que tenemos derechos y también obligaciones. El derecho a participar, a poder elegir a quien más me gusta, a quien más yo creo que es acorde a la necesidad de la escuela. Y también tengo obligaciones. Si yo prometo algo, lo tengo que cumplir.